También, pero una cosa es que yo te hubiera usado tu moto y que después todavía dijera esta mierda que ni sirve Lo hizo y a mí me ofendió esa vez, me hizo sentir mal así como que está bien Así como te sintiste mal me sentí mal Pero usted se viene a hacer la víctima y la que no quiebra nada Pero lo ha hecho y a mí también me ha ofendido y obviamente era mi moto y también ofendió a mi moto Así que lo todos lo hemos hecho Pero mira, es diferente, vaya, por lo menos cuando yo agarro la cuadri, la verdecita y veo que en el cielo se apaga Yo digo, uy, la arruiné, digo yo, pero la cosa es así, va Pero decir la palabra Déjame hacer cosas Ay, estábamos aquí ¿Quién? Alejandra Que ya me ha dicho de la mala Alejandra, a mí no me va a ofender la cuadri porque la puede llamar como un día Yo voy a la mala agradecida que estaba Usted un favor estaba haciendo Para que no caminara, estaba diciendo que fuera la cuadri Y yo también digo lo mismo Yo también digo lo mismo, yo prestaba mi moto para que después se venga No te vuelvas a tocar Pero, pero no va, pero Miren, mira, mira Pero ya no existe, ya no está aquí No, no, pero ahorita no Viene aquí a decir, ay, no ¡Desta la comida! Me duele, pero vaya a ser él Es cierto, es cierto Me lo voy a acabar de estar viendo, Johnny Vamos a comer Sí, porque hay mucho, hay mucho Hasta que yo lo ponga, me voy a comer Ve, y vos ahí quedaste Va a ser él, mambo Vas a creer, es lo importante Vas a creer toda la mañana pasado en él Vos ponelo Viejo En esos entramuros no había nada de comer Me tocó mandar a comprar pupusas al ceibillo Me tocó mandar a comprar pupusas al ceibillo Ahora vía carrera de cinta, creo que ya fueron las ventas A saber, la Edith dice que como allá en la escuela va a estar un... ¿Cómo le llaman? Un chalet Entonces las mujeres que van a ir a la escuela Ella pensó que ellas iban a llevar pupusas, todo eso Y no llevaban nada, solo papas Y chicharras Johnny, cuénteme a mí Me dice la Edith, si yo hubiera sabido que no iban a venir a hacer pupusas Yo hubiera traído mi venta, me dicen Sea como sea, porque como en la calle sí también ahorita Pero es que ellos no avisen No les dicen nada Esa es verdad, esa calle no tiene futuro Pero le había dicho una semana antes La calle por gusto Le veo más futura a esta calle con chicos que con los de fobia No, hombre ¿A cuál calle ni es más agradecida? Miren, niño mal agradecido No, es que, oye, mira Me acordó cuando esta bicha dice que ella aburre la carne de Peligüey A mí ¿Será que es lo peor que Armando no come carne de Peligüey? ¿Sabes que si él no come? Un gran poco de hígado Pues eso es Hígado Sí, ahí está el hígado Miren, yo con la comida que me meto Riquísima, mamá Y hoy nos vamos a quedar aquí Si no tenemos esta carne de Peligüey La hacemos asadita ¿Quién dio miedo? A la chicle, hijo lo peor que Armando no Solo porque, solo porque a él no le gusta defendiéndolo Hagan algo diferente Pollo, pescado Miren, es que es el colmo ¿Petece todo algo material? Ahora vas con ella, hija Acábatele Miren, miren, mirense pues Si me querés contar, seguidme No, no, pero Una cosa, una cosa apetece con las cosas material Terminada, baboso Pero con la comida La comida sagrada Ahí tiene razón ella Sí, sí, sí Ella tiene razón ahí La comida sagrada Usted puede decir a mí que mi moto es una chatarra, basura, mierda, lo que sea Ajá Y yo lo mismo a usted Pero la comida Sí Usted me dice a mi bicha fresa porque comiendo fruta que no hay que o comer otra cosa Pero por lo menos si no me gusta eso, yo busco otra cosa Ajá En otras palabras, si Armando no quiere carne que busque otra cosa Es que ella no habla por ella Es que ella no habla por ella Ella está defendiendo a Armando porque él no come carne En el huerto Tampoco Tampoco No había entendido pues Ajá, Alejandra En el huerto 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 Hay mora Hay chipilín Hay huevos Hay pepito Hay pepito Hay pepito Hay canela Hay berenjena Berenjena Chiles Chiles Tomate, tomate Cebolla, cebollines Hierbabuena Y otra Claro Y por qué no, mamá Vaya, si me da permiso Vaya, ahorita son las 13.40 Ahorita puedes empezar a prepararla Como a la una ya la tenés Y luego comes ¿Qué más querés? En 10 minutos Ya lo he hecho yo Ahora en la noche Que hagan tan de peligro Pero asiento Matada Como la vez pasada Sí, sí, es lo que sobra Y que no es por ella Que está hablando Y no que por Armando Entonces sí Que le pida Armando En el servicio Si vas a San Salvador Un plato de eso Vale 10 dólares Un restaurante Avísenme Cuando vayan a hacer Peligüey Y carne Lo que sea Para hacerme Un ojo Y vendérselo Esta bicha Yo quiero generar Cuánto vale Cuánto vale El plato Y tres Te cobran por el viaje Tres por el viaje Es que no dos cobraban Pues vos Uno cobraba Por la gasolina Supuestamente No, no 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 El bicho Ha estado como Media hora Está porque Hay una fila Ah, él va La pide Y todo Ah, entonces Si es como Uber Ah, pues sí Por eso Va a ir En mi Callata Chatarra Basura Y de todo Es bicha De tu sueño De ser Uber ¿Cuándo? Mira Uber El bicho Hace la fila Si no Tiene razón Ah, pues sí Es servicio completo Ah, ok Entonces Un dólar Por servicio Y doctor Por transporte Está bien Está bien Y de todo Para la mañana Para la tarde Para todos Para mañana Ah, pues no Tener razón Te asegura Te asegura Que va a hacer De pollito Claro Que puede comer Sí Ya ve Que si pienso En el No le creo Nada Yo de la mañana De la mañana De ti No No Sí Bien Llegó Llegó El que nos va a invitar A la zona ¿Ves? Chepe, revero Yo haciéndole Sí Le decí Don Chepe Don Chepe Cama Es bien Tacaño Hey Chepe Chepe Venga Venga Chepe Venga Vamos a ver Es que mire Sabe quién Lo acababa Este maestro Quién lo jodía Chepe Y hoy que ya no va a estar Va a descansar Ahora va a descansar Va que no va Alejandra Va que no molesta Señora No Por ojo Lo extrañaba yo Don Chepe Venga Venga Andabas con eso Vamos a verlo Vamos a traerlo Chepe Mire Miren Miren Chobalito Botar la basura Ahí va La actualidad Botar la basura Ahí va ¿Verdad? ¿Qué vende usted, guapo? Don Chepe Fíjese que Bien blanquita La traía Miren cómo anda Ya ¿No le gusta los choris? ¿No le gusta los choris? ¿No le gusta? ¿Y los patas niños? No, los choripanes Miren, miren, miren Josecito Va que ya lo tiene desesperado el calor Va Es que fíjese que cuando vino la vez pasada No estaba así como estaba caliente Y ahorita se ve que ya estaba bien aguitado por el calor Seguro que no Está bien, está bien Seguro 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 O un play Un respeto Un refrigerio Un refrigerio Un refrigerio Un refrigerio Un refrigerio Un refrigerio Aunque a esta hora cae bien una soda Una coquita Una coca ¿No quieres? Un agua Agua manaditas express Ajá Mirebe, don Chepe Para que no ande caminando a usted Le vamos a dar una cuadra Para que la ande usted Para que no Porque Está perro el calor Sí Nosotros estamos acostumbrados Tiene más resistencia que nosotros Eso sí, definitivamente Pues sí, ahí la nadie le quería decir algo Yo no sé quién le quería decir Vámonos Don Chepe, miren Dígame ¿Quién le regala soda? Dice Mirebe Está más esclado Nosotros ya tenemos unos planes Con chocos Se llaman, hombre No, pero no para ahora Eso es para otro día Si le regala chorripanes Ahora Mire que está en medio Chorripanes ¿No quiere invitar? Vamos a la cuadra ¿Cómo se llama, hombre? Viejo, yo me saco las sodas Sí, dice ¿Y usted las sodas? Sí Ajá Dígamele Como vecino, va Como vecino Ajá Yo los hice Esos son los buenos vecinos Vamos a ver Arrábate la mano Vamos juntos Ya lo estábamos probando Bueno, nosotros vamos a invitar a él Pichada Claro Era bien Y si le decía al señor Que le venga a preparar Aquí no viene No es movible el carrito No No, no Es puesto ahí O sea, como el que vos querés poner aquí ¿Va el carrito? Yo pregunto Porque para mañana Sí estaría bueno Que viniera a vender No, yo he visto Como que Ajá Donde se pone la orilla de la calle Que nosotros paramos A ver Yo le voy a pasar preguntando Si quieres Sí, todavía Bueno, que no Es que ya anda viendo Como se chivella No se chivea Porque no está el carro Se ha chivear Se va ahorita Se va de salida Chele, 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 chele Ni le veo Ni le veo Ay, no, pobrecita Aquí se le va a quebrar Las uñas Miren Nada de cocinando No se ha chiveado Porque todavía ¿Quién quiere comérsela? Venga, a ver Qué rico Más que con tortillita tostada Mamá No, para la ley Si discrimina El pobre Peligüey No, hombre Se sacrificó El Peligüey Pero no me diga que sopa Es como estoy Lándalo Ay, sopa Nada, mamá Peligüey Así como lo pediste Vos, mirá En toma Ah, guisado Llama así Con tomate Con tomate Yo lo quiero así Como lo hizo Sí, ya lo entendí Más tomate Que carne Nadie me hizo Como así Los pedacitos de carne Y entomacada Ah Y no así Eran pedacitos O sea, de lo que Si sobra de aquí Después lo cortan Y después lo pechan En tomate Ok Pero sí le veo Acabado Ok ¿Ya está la comida Mexicana? Sí O sea, que sobre Están costadas Ahorita Ah, pues Echeme demacia No pierda tiempo Aprovecha el fuego Lo más que se puede Mamá Por lo menos Que vayan agarrando Un poquito de calor Las tortillas Pues sí Para mientras Que vaya Pero si hasta eso Lo pueden bajar Los bichos Y usamos todo el fuego Para eso Sí, porque Ya estamos así Vaya, don Pei Está pesado ¿Estás pesado, don Pei? Toma Oye, es un pitón Dice que no va a hacer fila Porque tiene las juntas largas Porque están haciendo fila Ustedes Y don Chepe va a ser el primero Ah, ok Ay, no vio la chicle Y no pueden hacer algo mejor Que mire Y no está en la fila ¿Por qué no está en la fila chicle? Pregunta, pregunta ¿Qué era ver ni tu mami y mamá? No, le estoy diciendo por qué Yo también le venía diciendo Y pero yo no sabía De que su mami traiga sándwich Como que no la va a hacer Para que yo le tengo que dar permiso para eso Está como que le pregunte a la mona ¿Cuántas veces te da permiso? Cuando la mamá nos ha traído pan o sándwich o algo Si no usas la autoridad No, no puede Ay, coche Si no, no 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 Le dije yo Mira, le dije yo Este ¿No puede traer unos sanguí? Y me dijo Ay, pero Sí, en serio Le pidió permiso Ay, qué lucro Le llamó a mi carro Y le pregunté Porque yo no Yo no sé si Acuérdense que el trabajo No Qué trabaja O qué Y así es una bendición Mamá Chepe, no le doy permiso Que nos traigan nada Oigan, no nos va a traer ni sola Oigan, no le doy permiso Porque la chicle Y no quiere Dice que tiene que ser Con autorización mía Dice que yo tengo que darle permiso Porque la mamá no traiga sándwich Pues si, Armando Ya le pide permiso Dice que yo Después de Armando ¿Qué pasó? ¿Pero de que no puede traerla? A ver, a ver A ver Si, si, hombre ¿Por qué no? Es que Armando dice que no Ah Y le dijo que Armando le había dicho que no Y que le había preguntado Está jodida, chicle Está bien jodida, mamá Por eso Está jodida, mamá Que pidieron permiso a Armando Para traer el sándwich Y te dijo que no Todos vamos No, chicle Decirle a tu mamá que sí, por favor El nombre de todo La plaga que nos traiga Sanguchito Que claro que sí No importa Dos cosas podemos comer Necesitamos mucha fuerza Uh, para el chico Para el chico Perreco Chilito, chilito Para el Bueno, vamos a comer rico Gracias a los perritos Si, chico No te permiso 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 Yo les quedo Regalanzo Toma los precios Hasta allá Ah, chico Hola, asesitor Bienvenido El empresario Nada, porque ahí te manda A vos te vas a perder No vas a saber Donde ir Disculpame, pero yo En el cocinando Va a salir Julio huevón Yo hice tres cosas Hasta allá Ves Trabajo Tres de la mañana Ando de pie Y ustedes ahí Están llorando Después de esto Te levantas a las tres de la mañana Pero le pedís todo el día No peleen con un suscriptor No peleen con un suscriptor Yo hago tres cosas al mismo tiempo Mira que hay una vez Nada Pero no trae Ella está dicho También es buena Para manadera Y rápida Y rápida Va lo que va Y viene a trabajar Después Viene a trabajar después Bien Es que el suscriptor Entiendanlo Pero comamos Que después Nos queda más trabajo Y más Y más Y más